¿Qué necesita nuestro futuro presidente? Mejores viviendas para sectores populares y más áreas verdes. Servicio de bicicletas públicas para cuidar el medio ambiente y hacer deporte. Queremos más y mejores áreas verdes para jugar. Si elegimos un presidente este año, lo que él diga en su candidatura que lo cumpla y que sea honesto y transparente. Elige un presidente que se preocupe por mejorar la economía de nuestro país y se preocupe por terminar la pobreza. Yo quiero un presidente que se preocupe por la pensión de los abuelos de Chile. Elige un buen presidente porque tu opinión es necesaria.